Con un reú Amigos servientes de Canal Noti Retalteco y pues a través de otros medios que estamos conectados en este momento a través de Canal Noti Venadito también quiero indicarles que nos encontramos aquí en el municipio de San Felipe aquí en el municipio de San Felipe nos encontramos donde el día de hoy se está haciendo un recorrido dentro de las instalaciones de la Conreú aquí en San Felipe pues hay varios jóvenes que en este momento pues van a presentar su proyecto vamos a ver el recorrido que están realizando, ¿a quién podemos entrevistar? Licenciada, licenciada ¿verdad? Licenciada, coméntanos un poco sobre esta actividad que hoy están llevando a cabo por acá. Muy buen día, en primer lugar agradecerles de poder compartir con el pueblo retalteco lo que estamos trabajando el día de hoy pues hoy se le realizó una invitación a diversos colegios e institutos de diversificado para que trajeran a sus graduandos y poder explicarles a ellos lo que nosotros en algún momento estamos ofreciendo en la formación académica actualmente el Centro Universitario Retableu que es de la Universidad de San Carlos de Guatemala está ofreciendo aquí tres carreras una técnico en producción pecuaria licenciatura en zootecnia y la licenciatura en recursos turísticos entonces es importante que los jóvenes conozcan qué son las carreras en qué se les va a formar entonces el día de hoy están pasando diferentes están que están siendo atendidos por los estudiantes y ellos están comentando las experiencias en la formación académica que están recibiendo en el Centro Universitario Bueno y aprovechar ahorita para mostrar las instalaciones, que unas instalaciones muy bonitas que de fondo pues se ve el volcán Santiago y yo creo que ya este año empiezan o ya están aún no, pues también aprovechamos a que ellos conocieran porque primeramente Dios y todo sale bien y que logremos la energía eléctrica que es lo que falta el otro año, enero, estaremos recibiendo a los nuevos estudiantes en estas instalaciones ya solo la energía falta la energía la energía bueno, ¿cuántos están ahí? ¿cuántos están ahí? hay hay seis de Tecnia y dos pero en Tecnia van a pasar a conocer las granquitas o los cuidados que tienen los estudiantes con animalitos que ellos están creando ya como parte de su formación gracias, vamos a hacer el recorrido más adelante, bienvenido por ahí estamos entonces aquí están estudiantes de diferentes centros educativos viendo con permiso los diferentes están que ofrecen por acá aquí en la con reú ven ustedes muy bonitas instalaciones modernas modernas instalaciones este es el stand de segundo semestre de turismo segundo semestre de turismo porque este es el stand de segundo semestre de turismo aquí pues a los jóvenes les ofrecen frutas segundo semestre de turismo los jóvenes que están en la San Carlos con un revo aquí en el municipio de San Felipe vamos a irnos hacia otro sector más en este momento y vamos a hacer el recorrido aquí en este otro están unas bonitas instalaciones modernas instalaciones modernas aquí está ¿cuál es este? ¿cuál es este? también es un stand de turismo turismo por este es otro stand de turismo también muy bonitas muy bonitas instalaciones aquí en la con reú San Carlos que decía que solo falta la energía eléctrica y ya pues este 2024 posiblemente inician ya a funcionar dentro de las instalaciones tal como lo estamos viendo en las imágenes en este momento ahí pues estamos viendo las imágenes este es otro stand de turismo y vamos a ir vamos a ir por acá hay otro stand después estaremos por acá aquí es licenciatura en administración de recursos turísticos bueno ahí está aquí este stand es de licenciatura en administración de recursos turísticos los invitamos a que puedan seguir la página también en los correos web para que puedan seguir la página de ellos donde pueden encontrar mayor información para poder apoyar bueno ahí vemos entonces aquí es licenciatura en administración de recursos turísticos ahorita pues se van a dirigir hacia otro stand más y así sucesivamente pues se van a ir a van a estar recorriendo diferentes áreas de estas bonitas instalaciones bonitas instalaciones vean ustedes allá está de fondo el volcán Santiago y pues se espera que para este año 2024 pues estén ya las instalaciones listas para que los estudiantes que ya pues en este momento sacan diversificado y quieren una carrera pues aquí está cuarto semestre ese es turismo también verdad cuatro semestres el cuarto semestre de turismo buenos días buenos días buenos días bienvenidos a la ciudad la ciudad de la administración de recursos turísticos nuestra carrera es de giras educativas y también hacemos desarrollos técnicos la carrera es que extiende para varios campos laborales como operadores, agencias de viajes por ahí explican que esta carrera pues usted con esta carrera puede trabajar en hoteles, en turismo, en guías de viajes y aquí está el sexto turismo vean ustedes que bonito han armado por acá y aquí pues están los hicieron una réplica de Semana Santa un reo hicieron una pequeña alfombra por acá las procesiones y pues muy bonito todo aquí miren ustedes aquí es que sexto semestre sexto semestre quien va a declarar a usted una pequeña entrevista aquí está la gastronomía que más declaración que más es el que va a hacer la presentación solo una pequeña entrevista nada más sobre hoy que lo van a presentar ustedes a los jóvenes nosotros presentamos lo que es la Semana Santa en representación del turismo religioso y lo que es el patrimonio de la humanidad fue declarado el 23 de febrero de este año bueno esto es parte del turismo también creo que con así es el turismo religioso con eso se le hace el llamado a los jóvenes que pues desean estudiar esta carrera sí tenemos varias clases de turismo y nosotros nos enfrentamos al turismo religioso turismo religioso así es que es lo colorido de Guatemala verdad sí gracias y pues aquí está la gastronomía aquí está ya que tenemos por acá estudiante también sí estudiante del sexto semestre de la carrera de administración de recursos turísticos y como dijo el compañero estamos presentando nuestras tradiciones que es la Semana Santa un patrimonio de la humanidad que fue declarado el 23 de febrero y pues que también genera un ingreso bastante grande en lo que es el área del turismo para toda Guatemala y en Retaluleo estamos en una zona altamente turística entonces también estamos dando auge a esta tradición guatemalteca bueno vemos ahí la gastronomía en tiempo de Semana Santa que es lo que más se consume verdad creo que es el garbanzo el garbanzo y el curtido y el curtido eso es lo que hoy le van a presentar a los jóvenes que van a venir por acá ajá es una pequeña degustación y también tomando en cuenta pues el cuidado del ambiente por eso es que hemos traído las hojas para no utilizar platos desechables y que también es de los nuestros y también es de los nuestros y le hacemos una cordial invitación a todos los retaltecos y los amigos de otros lugares que quieran inscribirse en la carrera es una carrera muy bonita nos aporta gran conocimiento y aparte nos prepara para trabajar en el área turística que es parte de nuestra región así que aquí no hay edad para venir a estudiar se les invita a todos los futuros graduandos y a todas las personas que quieran involucrarse y que quieran subirse a lo que es de turismo y crecer en nuestra población a que participen en la carrera la carrera es ningún gusto y es una oportunidad que tenemos de seguir aprendiendo bueno con esta carrera podemos trabajar en guías turísticos podemos trabajar en hoteles podemos trabajar en restaurantes también bares, todo lo que tenga que ver con el turismo la carrera nos prepara para administrar ese tipo de negocios gracias también quiere hablar por acá también estamos siendo preparados para cuidar las instituciones públicas que se refieren al turismo entonces también eso abarca la carrera en nuestra región estamos empezando estamos empezando con el turismo así que deseamos que todos puedan los que estén interesados venir y estudiar también es una bonita carrera hay mucho campo en donde podemos desarrollarnos con estos conocimientos y pues es una invitación para todos poder venir a estudiar como les digo compañera no hay edad para ¿cómo se llama la carrera en sí? es administración de recursos turísticos administración de recursos turísticos licenciatura es una licenciatura es una licenciatura licenciatura en administración de recursos turísticos de recursos turísticos gracias 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 bueno que vemos entonces están por acá los jóvenes que vienen de diferentes establecimientos educativos se van a venir por acá también los que están visitando toda esta toda esta área así que ya lo saben entonces estas son las nuevas instalaciones de la de la de la y está también por allá vamos a ir a otro donde está la marimba vamos a ir a otro un vueltón para que ustedes pues se conozca que aquí están las instalaciones de de la de la de la centro universitario rectalteco y aquí está la marimba también amenizando y aquí está la licenciada Doris Adriana licenciada pues ahorita ya no tardará en venir los jóvenes cométenos un poco sobre esta actividad ¿qué tal Jorjito? buenos días la verdad es que como Universidad de San Carlos de Guatemala siendo el excelente rector de la educación superior del país pues estamos en esta oportunidad promocionando las carreras que tiene el centro universitario de restableo ¿verdad? como es la licenciatura en zootecnia y la licenciatura en administración de recursos políticos los jóvenes se esforzaron por preparar los diferentes stands que hoy estamos identificando ¿verdad? para hacer una actividad demostrativa de todo lo que se hace en las diferentes carreras zootecnia también va a tener trabajo de campo con los colegios o establecimientos que nos visitan hoy como también tienen algunos stands por ahí usted va a ver el laboratorio también va ¿cómo se va a ver el laboratorio? por aquí vamos a tener una actividad demostrativa ¿verdad? y también por ahí nosotros estamos de la carrera de zootecnia y también un stand por los epecistas los que ya están por graduados ya ellos contando sus experiencias con la bendición de que varios de ellos se quedaron trabajando en las instituciones donde pudieron hacer su EPS y entonces es una una motivación y es un incentivo para todos los estudiantes de los diferentes establecimientos que nos visitarán para que ellos puedan ingresar a la universidad Jorgito nos preocupa como ciudadanos guatemaltecos que el porcentaje de jóvenes o de señoritas que ingresan a la educación superior es tan bajo y eso pues nosotros como guatemaltecos todos debemos unirnos para que esto mejore y podamos tener la oportunidad de prepararnos académicamente y pues la universidad de San Carlos usted sabe que es siendo un que tal al año verdad o sea es realmente el pueblo de Guatemala nos peca para poder formarnos usted ha sido parte de esa formación y pues muy agradecidos con Dios y con todos entonces en nombre de la ingeniera del valle estamos dándole la bienvenida a ustedes y a todos los establecimientos que hoy nos acompañan gracias licenciada pues escuchamos a la licenciada Doris Adriana y pues los jóvenes estarán realizando todo este recorrido el día de hoy para conocer también las nuevas instalaciones nuevas instalaciones de aquí de la en el municipio de San Felipe aquí en el municipio de San Felipe y vean ustedes qué belleza de verdad vean ustedes qué plano y quiere alguien por ahí pero cómo se ve todo esto muy muy bonito estas instalaciones pues son nuevas profe esas instalaciones son nuevas y pues aquí por acá será todo esto será pues el recorrido que realizarán los estudiantes de que están ya por graduarse de diversificado y que quieren pues una carrera este será el recorrido pero vamos a platicar por allá está el catedrático para que nos comente licenciado sobre esta actividad que hoy se está promoviendo por acá buenos días nos ponemos por acá aquí para que salga de fondo todo esto a ver coméntenos hoy se está realizando la actividad de IFO con Red verdad para darle a conocer a la población de Talteca las carreras que tiene el centro universitario de Retablo contamos con dos carreras la carrera de licenciatura en administración de recursos turísticos y la carrera de licenciatura en Sudotecnia tenemos diferentes estados aquí tenemos los estudiantes de EPS de turismo acá tenemos los estudiantes de segundo año de Sudotecnia y el que sigue está los del octavo de turismo y el que sigue está los del décimo de Sudotecnia bueno yo creo yo creo que es bonito también aparte de que se tratan a mostrar las carreras también se van a mostrar las instalaciones que está muy bonita si posiblemente ya estamos próximos a venirnos para acá a recibir las clases bueno es un logro que pues ya muchos esperaban y hoy pues aquí está y que bueno que ustedes lo van a estrechar si si la verdad que los jóvenes están muy contentos y la mayoría se quedémonos de una vez pero les decimos que todavía no se puede porque hay que hacer las gestiones administrativas para poder y decían que luz también es lo que hace falta ajá luz también verdad ya se está haciendo también la gestión para la energía para la acometida la energía bueno que le podemos decir a los jóvenes que hoy están saliendo desde el explicado creo que algunos ya terminaron otros pues terminan hoy ya es las últimas semanas ya y unos empiezan a ver para qué qué carreras se van en universitario pues los invitamos a estudiar las carreras que nosotros tenemos verdad estamos cerca de Retableu cerca de San Sebastián cerca de San Martín los compañeros que son de San Felipe pues les queda más cerca verdad que no pierdan la oportunidad de venir a estudiar a la Universidad de San Carlos de Guatemala es una universidad pública verdad se pagan 101 pizales al año verdad no es como otras universidades que son privadas y realmente la oportunidad el polo de desarrollo del turismo y de las actividades pecuarias de la zootecnia pues en el departamento es bastante alto verdad y realmente la oportunidad de trabajo van a tener tenemos estudiantes que están haciendo EPS que ya se quedaron trabajando en el lugar donde lo hicieron en turismo y en zootecnia en ambas carreras verdad y realmente las empresas ahora están viniendo miren no tienen estudiantes para EPS porque necesitamos para que vayan a hacer el EPS con nosotros y ahí básicamente se queden trabajando no es como antes que tenía que salir a buscar donde lo iba a hacer verdad que bueno que hoy las empresas vengan a buscarlo gracias licenciado gracias por ahí escuchamos ustedes usted la que comentenos aquí un poco ya le habíamos quitado su tiempo muy buenos días bienvenidos nosotros somos la primera promoción de administración de recursos turísticos y pues es un gusto para nosotros darle la información a los nuevos jóvenes que van a ingresar a la universidad para que conozcan la carrera que no es nada más la carrera de turismo sino es una información directa de lo que es la administración en recursos turísticos los recursos turísticos promueven desarrollo a las comunidades a las municipalidades al país es una carrera muy completa y los invitamos a que vayan a conocer y que quieran participar de esta carrera que es muy interesante para todos así que bienvenidos bienvenidos todos gracias gracias por ahí está entonces para que usted se venga ya lo saben que pues aquí hay bastantes que están ahí están por acá unas aulas muy bonitas buenos días ahí están les decía a ustedes unas aulas muy bonitas donde usted pues puede venir a disfrutar un campo muy grande que de verdad está hermoso todo esto esto es aquí en el municipio de San Felipe en el municipio de San Felipe estamos ubicados ahí a un costado del hospital Hilario Galindo ahí están ubicadas las nuevas instalaciones de la CUMREU centro universitario de ARTW CUMREU así que lo saben entonces gracias a nuestros patrocinadores llega esta transmisión gracias a Chepe Motos más cerca de tu moto imposible frente al salón de los jubilados gracias al laboratorio clínico vivo análisis en la zona 1 de la cabecera departamental y gracias también a gasolineras Shell Las Palmas de la zona 6 de la cabecera retalteca está gasolineras Shell Las Palmas gracias a ellos llega esta transmisión que usted ve en vivo y en directo en esta hora de la mañana les decía a ustedes que esto aquí en el municipio de San Felipe les decía a ustedes que gracias a nuestros patrocinadores como lo es Casa Musical en la cabecera retalteca de todo para pues equipar su hogar aquí también pues va a haber una presentación en este bueno aquí está les decía yo a ustedes para todos para que se dejen venir a ver para aquellos graduandos aquellos que pues ya terminan su diversificado pues aquí en el municipio de San Felipe los esperamos le digo que la transmisión llega a ustedes gracias a Casa Musical de todo para equipar su hogar distribuidora detalles de todas las marcas Toto y Victorinox en Avenida Circunvalación Retauleo